Una nueva semana, un nuevo auto. Esta vez, ¿qué nos tocó? Esta vez estamos con la Nissan Murano. Tiene un diseño muy novedoso y además, dentro de su segmento de tamaño, SUV de dos filas, ha recibido, bueno, durante tres años consecutivos, ha recibido premios. A mí me parece que está muy buena esta SUV, porque mirá todo el espacio que tengo. Puedo venir con las maquetas, un avión de agua y voy bien. Sí, falta tu hermana ahí, acórdate que... Va corbata. A mí me gustan los detalles de esto, que es el tipo de una madera. Sí, es un símil madera, pero la verdad es que han elegido un color que queda justo con el tapizado. Sí, la tonalidad esa entre gris oscuro con negro, sí, la verdad le da un toque fino. Lo hacen muy delicado. Sí. Lo único que no me gusta de los asientos de acá atrás es que se mueven con una tía. Lo que sí tiene es un baúl enorme, porque yo pensé que tenía otra fila de asientos. Sí. Porque por el tamaño que hay para cargar, pero no, tranquilamente, es todo baúl. Miren el diseño de las ópticas como son, pero lo más importante, el baúl. Para nosotros, las mujeres, que podemos guardar de todo. En este caso... Ah, bueno. ¿Qué onda? ¿Descomoda? Sí. Mirá, entras completo. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Gigante! ¿Puedo entrar yo también ahí al lado de tuyo? Sí, nada más. Acá en la posición de manejo está bueno porque tiene mucho vidrio grande, amplio. Se ve para todos lados, los transparentes no te molestan. La verdad tiene buena visibilidad. Una calidad de material es muy buena, cuero. Después el diseño interior es muy lindo. Sí, todo esto. Toda esta parte combinada con esto de símil madera, la verdad es que lo hace súper lujosa. El tablero, dos relojes analógicos y la pantalla central, toda digital, bien grande, bien legible. La verdad es muy lindo. Caja automática, esta es la tope de gama, tracción integral. El techo, no sé si lo dijimos. No. Pero es un techo, este sí que es techo panorámico. Y la verdad es que le queda perfecto. Algo que me llamó la atención, que quizás para los que viven acá es algo normal, pero para mí es algo novedoso. Estábamos saliendo el otro día con chicos y me marcó una advertencia de mal tiempo. Me sorprendió porque en realidad no todos los autos tienen ese equipamiento del weather, del tiempo. Sí pueden tener GPS, bueno, todo lo demás. Todas las otras cosas que tienen que... Mirá que buen detalle este. Apreta acá una tecla, tenés vista lateral, de frente o 360. Aire acondicionado, Bisona, individual. Calentador de asientos y enfriador de asientos. Como ustedes pueden ver, Bautista ya se fue, Matilda no vino y nosotros nos tenemos que ir. Yo me estoy yendo de viaje, pero yo me quedo disfrutando de la Murano. Perfecto. Y yo me voy a jugar acá. Listo, esto es todo por hoy en La Conquista. Chao, chao.